Información sobre las noticias relacionadas con la pandemia, tanto los anuncios como las cifras de hoy día. Agradezco a los medios de comunicación, a los canales de Arcatel y Anatel, a las radios que pertenecen a Archie y No Archie, así como también a nuestros equipos de La Moneda y del Ministerio de Salud que día a día nos acompañan, no solamente en estas actividades, sino que en otras, y que les agradezco profundamente. Observamos algunos aumentos de los casos confirmados a nivel nacional y obviamente que eso nos preocupa. Quiero resaltar que nos preocupan fundamentalmente la región de los ríos, la región de los lagos, O'Higgins, y también un aumento pequeño que tenemos en la región metropolitana, que es del 7%. Debo, además, hacer una advertencia negativa a las comunas de Arauco, de Temuco, Padre de las Casas y Pucón. Todas estas comunas muestran cifras preocupantes y solicitamos un esfuerzo, tanto de los habitantes como de las autoridades. Solicitamos un segundo aire. Sigamos luchando en contra de esta pandemia, todos unidos, colaborando. Chile se ha destacado, ha sido destacado a nivel mundial, como uno de los 30 países del mundo con más test de reacción de polimerasa en cadena. Y también el primer país de Latinoamérica con más test en PCR. Hoy hemos superado los 4 millones de test de PCR con una tasa de 207.000 test por millón de habitantes, lo cual nos certifica que hemos testeado al 20% de la población de Chile, lo cual realmente es un récord y nos deja entre, como decía, los primeros países del mundo. El día 16 de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la importancia de los test y dijo, comillas, tenemos un mensaje muy simple, test, test y test para todos los países del ORBE. Chile tomó nota, amplió sus laboratorios para llegar hoy día a tener 130 laboratorios funcionando con una capacidad de 40.000 test diarios y recordar que al comenzar la pandemia solo teníamos una pequeña cantidad de laboratorios que nos permitían realizar solamente 2.000 test diarios. Este es un récord que queremos destacar porque además nos pone en un lugar de privilegio con respecto al resto del mundo. Según World Metters, Chile queda a pocos test de alcanzar a Nueva Zelanda y supera a países como Suiza, Suecia y Holanda. No es para van a gloriarse, sino más bien para agradecer el trabajo que han hecho los laboratoristas, los bioquímicos, los tecnólogos médicos, toda la gente de los centros de laboratorio que a lo largo de todo Chile nos han colaborado, laboratorios de sistema público, privado, de las universidades, de las empresas como las salmoneras, a quienes agradezco profundamente porque mientras más test hagamos, más podemos controlar la pandemia. Quiero lamentar profundamente y comunicar el fallecimiento de nuestra TENS, Francisca Paz. 27 años de edad, muy joven. Madre y esposa, abnegada, funcionaria del Hospital San Juan de Dios que recibió un impacto de bala, una bala loca, una bala perdida que atravesó la zona pélvica destruyendo dos arterias muy importantes y obviamente poniendo en grave situación su salud que finalmente le produjo la muerte. Este hecho ocurrió el domingo 18 y condenamos, de todas maneras, condenamos profundamente el uso indiscriminado de armas de fuego. Llamamos a la paz y a la concordia y a un espíritu de colaboración y de diálogo entre los habitantes de la patria. Acompañamos en su dolor a su esposo, a su hijita, a sus familiares y también, por supuesto, a todas y todos los funcionarios de la salud que con su trabajo y sacrificio han salvado vidas de estas mismas personas que están a veces usando armas sin control. Han sacrificado y han trabajado enormemente salvando vidas, como decía, y sin embargo hoy pierden una compañera de trabajo. Por lo tanto, mis condolencias a todos los funcionarios y funcionarias y muy especialmente a su esposo, a su hijita y a su familia. No toleraremos la violencia. Estamos por la paz, por la concordia y por seguir trabajando para salvar vidas, no para perder vidas. Aquellos que no condenan la violencia contribuyen justamente a que sigamos perdiendo vidas valiosas necesarias para la patria. A continuación, pasamos a transmitir los anuncios del día a cargo de la subsecretaria Paula Daza. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Con respecto a las medidas que vamos a anunciar hoy día, son las siguientes. De preparación, apertura inicial en la región metropolitana pasan la comuna de Alhue, Lampa, Calera de Tango, Peñalolén y Vitacura. De transición a preparación en la región metropolitana, avanzan Peñaflor, Cerro Navia, Macul, La Afrodida y Pudahuel. En la región de Maule, Licantén, San Clemente y Teno. En la región de Valparaíso, La Cruz y La Calera. De cuarentena a transición, avanzan en la región de Atacama, Vallenar. La región de Ñuble, Coyhueco. Y en la región de la Araucanía, Teodoro Schmidt, Loncoche y Ercilla. Estas comunas avanzan el día lunes 26 a las 5 de la mañana. El día sábado 24 a las 5 de la mañana, retroceden de preparación a transición en la región metropolitana, las comunas de Isla de Maipo y Padre Hurtado. En la región de Los Lagos, la comuna de Calbuca. Quiero además anunciar que los cementerios estarán cerrados los días 31 de octubre y primero de noviembre debido a la pandemia para evitar las conglomeraciones y evitar el aumento del número de casos en nuestro país. Esos serían los anuncios, ministro, en el día de hoy. Muchas gracias, doctora Daza. Nosotros llevamos a que las personas que quieran ir a visitar a sus seres queridos que han fallecido lo hagan durante la semana en los horarios que puedan concurrir justamente para evitar la aglomeración del primero de noviembre. También quiero pedirle a la doctora Daza que nos dé información sobre un documento que hemos preparado y que hemos llamado la ruta al plebiscito seguro, ya que salud tiene mucho que ver con el tema de tener un plebiscito seguro para este día domingo. ¿Doctora Daza? El día domingo vamos a tener un evento republicano muy importante en nuestro país donde muchas personas van a salir a la calle y van a ir a votar. Sabemos que esto es una situación particular porque este año estamos en pandemia y por eso tenemos que hacer este acto de una manera muy segura desde el punto de vista sanitario. Y aquí quiero pedirles cinco pasos que son muy importantes. El primer paso es cuando antes de salir de su casa, prepararse. ¿Y qué consiste prepararse? ¿Qué tengo que llevar? El carnet de identidad, un lápiz azul para evitar compartir el lápiz, una botella de agua porque sí hace mucho calor, pero también es muy importante siempre llevar una mascarilla y ojalá una mascarilla de repuesto en caso que se humedezca. Siempre el alcohol gel porque voy a tener que estar usando el alcohol gel en forma permanente. En el trayecto siempre mantenerse con la mascarilla y evitar el contacto directo con otras personas. Al llegar al lugar de votación y en el lugar de votación siempre usar alcohol gel antes de votar y después de votar para evitar cierto contagio con otras personas. Mantener en la fila el distanciamiento físico de al menos de un metro. Y otro momento que es fundamental es cuando llego a la casa. Sacarme los zapatos, sacarme la mascarilla, lavarme muy bien las manos y la cara y eliminar la mascarilla si es desechable en un basurero. Estos cinco pasos son fundamentales que tenemos que cumplir para disminuir la posibilidad de contagio y tener un plebiscito seguro durante ese día. Muchas gracias, doctora Paula Daza. Gracias. A continuación pasamos a comunicar las cifras de la pandemia del día de hoy a cargo del subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga. Muy buenas tardes. Primero también sumarme a las condolencias a la familia de Francisca Paz, funcionaria del Hospital San José y también las condolencias San Juan de Dios, perdón, y todas las condolencias a la comunidad del Hospital San Juan de Dios. La situación en nuestro país durante las últimas 24 horas es la siguiente. 1.495 casos positivos de coronavirus, de los cuales 428 son personas asintomáticas. Con esto, la cifra total de personas contagiadas con coronavirus y demostrados a través de una PCR es de 497.131, con 469.765 de ellas ya recuperadas. En cuanto a las personas que han fallecido durante las últimas 24 horas, según la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, son 73 personas, totalizando 13.792 en el país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran en estos momentos hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy son 759, de las cuales 93 se encuentran en un estado crítico. Con esto, la cantidad de ventiladores mecánicos invasivos disponibles en la red integrada COVID-19 es de 364 ventiladores. Tal como lo mencionó el Ministro, con los 31.734 exámenes informados durante las últimas 24 horas, se superó los 4 millones de exámenes por PCR, totalizando 4.005.923 exámenes. Finalmente, en cuanto a residencias sanitarias, al día de hoy disponemos de 152 recintos, con 10.742 cubos, de los cuales 5.015 se encuentran utilizados. Para poder acceder a una residencia y realizar una cuarentena de forma efectiva, las personas deben llamar al 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, Arturo, por el reporte de hoy. A continuación, pasamos a las preguntas del día. Primera pregunta. ¿Cómo están, Ministro, subsecretarios? Buenas tardes. Karina Zúñiga, periodista Tele13. Les quería preguntar con respecto a los contagiados de COVID. ¿Ellos pueden votar en qué momento se puede también verificar si una persona tiene o no tiene COVID? ¿Quién lo puede hacer? Si nos pudiesen dar más bien como una guía de qué pasa ese día en un local de votación si llega una persona contagiada. ¿Qué prevalece? ¿El derecho al sufragio? ¿O, en ese sentido, la normativa sanitaria? Muchas gracias. Contestará la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daz. Bueno, con respecto al día de la votación, primero que nada hay que decir que las personas COVID positivo y contactos estrechos tienen indicación de realizar aislamiento ese día por el riesgo sanitario que implica que ellos salgan a la calle. Carabineros, la PDI y también personal sanitario de la autoridad sanitaria van a estar fiscalizando fuera de los colegios, a 20 metros de los distintos colegios, van a estar fiscalizando en forma aleatoria. En caso de que ya sea carabineros, la PDI o la autoridad sanitaria encuentre una persona que esté registrada como COVID positivo o contacto estrecho, esa persona inmediatamente, si es carabineros la PDI, se comunica con la Seremia de Salud y con el fiscal y automáticamente esa persona es aislada y esa persona tiene que ser llevada a un lugar de aislamiento para disminuir la posibilidad de contagio y evidentemente porque tiene que estar realizando aislamiento. En caso que esta persona se encuentre dentro del recinto de votación propiamente tal, esa persona puede votar una vez que realice su derecho a sufragio, va a ser aislada inmediatamente para evitar el contagio con las personas que estén alrededor en el recinto de sufragio. Eso es lo que dicta la normativa y eso es lo que se va a hacer, se va a estar fiscalizando PDI, carabineros y la autoridad sanitaria fuera de los recintos de los locales de votación. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? En relación a lo mismo, subsecretaria, adentro, ¿se puede fiscalizar y cuál es la multa o lo que podrían arriesgar eventualmente si alguien es sorprendido bajo estas circunstancias de no cumplir el aislamiento? Las personas que vayan a ser sorprendidas que son COVID positivo o que son contactos estrechos y que están incumpliendo la normativa de aislamiento, esas personas son sancionadas en función del riesgo sanitario y pueden ser sancionadas desde 2 millones de pesos hasta 10 millones de pesos, es una sanción económica muy alta debido al riesgo sanitario que implica que estas personas anden circulando. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la segunda pregunta. Sí, buenas tardes, ministro, subsecretaria, subsecretario. Hoy se publicó un nuevo informe COVID, el duodécimo ya, de las universidades de Chile, Universidad Católica, Universidad de Concepción y entre las principales conclusiones, una es la que usted ya mencionaba, ministro, en un principio, este aumento, dicen ellos, significativo de nuevos contagios promedios a nivel nacional. Quería preguntarle primero a qué atribuyen este aumento a nivel nacional y, en segundo lugar, por otra de las conclusiones que dice de los indicadores de trazabilidad que están lejos aún de llegar a un umbral aceptable. Esto, en específico, el indicador de consulta temprana, que a nivel país está en un 52%, que pese a haber mejorado significativamente en el periodo que analizan, todavía está lejos de superar el 80%, que es lo que recomiendan para lograr una efectiva trazabilidad. Muchas gracias. Efectivamente, este informe es un informe colaborativo de las universidades de Concepción, Universidad de Chile, Universidad Católica, utilizando nuestros propios datos. O sea, ellos utilizan los datos aportados por el Ministerio de Salud y elaboran este informe. Por lo tanto, es un informe que transparenta el trabajo que hace el Ministerio de Salud. La verdad es que el aumento de casos es del 1%, según nuestro informe, en los últimos 7 días. Y en los últimos 14 días, la variación es de menos 14%. Yo destaque hoy día, coincidentemente, que tenemos preocupación por algunas regiones donde, evidentemente, hay aumento de casos, y eso no lo vamos a negar. Y lo decimos y lo comunicamos justamente para que la población tome conciencia de que la pandemia no está detenida, no está controlada, estamos en una situación endémica. Reconocemos y agradecemos lo que dice el informe, que el indicador de consulta temprana mejoró significativamente, sin embargo, todavía hay que seguir mejorando en trazabilidad. Pero también quiero destacar el hecho de que ellos informan de que hay una muy alta ocupación de camas UCI, y eso no es correcto porque la ocupación de camas UCI por pacientes COVID es solo de un 39%. El resto de las camas UCI están siendo ocupadas por pacientes de otras patologías. ¿Por qué? Porque estamos recuperando la lista de espera, se están haciendo cirugías complejas, que requieren, obviamente, un postoperatorio con camas UCI. Por lo tanto, una gran cantidad de camas, la ocupación total en este minuto es del 84% promedio nacional, una gran cantidad de camas ya están siendo ocupadas por pacientes de otras patologías, dado que tenemos que seguir trabajando y no solamente luchar contra el coronavirus. Por eso también las cifras de ventiladores disponibles han ido bajando, porque estamos utilizando ventiladores mecánicos para otras patologías. Aquí lo más importante, y agradecemos esa parte del informe que ellos resaltan, lo más importante, como dice usted, es la trazabilidad, pero para eso es muy importante también la consulta precoz. Y es por eso que la Subsecretaría de Salud Pública ha implementado un plan en base a cuadrillas sanitarias que están educando a la población para que al primer síntoma consulten precozmente y estén además atentos al resultado de su reacción de polimerasa en cadena del examen para poder identificar al caso índice e identificar rápidamente a los contactos. Es verdad que hemos ido avanzando, que nos ha costado, pero vamos a seguir trabajando, porque no vamos a bajar los brazos en esta pelea, lucha, o como quiera llamarse, en contra del coronavirus. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Así como el país está dentro de los 30 primeros del mundo con más test PCR, también está liderando otra estadística, pero que es lamentable. De acuerdo a los datos de Our World in Data, Chile ocupa el sexto lugar de países con mayores muertes confirmadas con COVID-19 por millón de habitantes, por detrás de Perú, Bélgica, Bolivia, España, Brasil, pero por delante de Estados Unidos, Reino Unido o Argentina. ¿Es para ustedes correcto este análisis? ¿A qué se debe que Chile ocupe este lugar? Que en la región, si sacamos a Bélgica y España, seríamos cuarto. ¿Cuánto influye la desigualdad social, por ejemplo, que se vive en el país y en la región, para tener este dato lamentable? Muchas gracias. Responderá el subsecretario Arturo Zúñiga. Bueno, primero, en relación a la pregunta anterior, para que se entienda bien, el indicador de consulta temprana es el tiempo que ocurre desde que la persona presenta los síntomas hasta que consulta en un establecimiento. Por lo tanto, la gran responsabilidad de mejorar ese indicador está en la ciudadanía. Está en que apenas sintamos algunos de los síntomas propios del coronavirus, acudamos inmediatamente a un establecimiento para que nos examine un médico y, en caso de confirmarse, nos hagan una PCR. Hay que recordarlo, además de, desde que nosotros presentamos los síntomas, uno está contagiando hasta 48 horas antes. Por lo tanto, el indicador que dice que hay un 50% de las personas que se demoran más de dos días en consultar desde que iniciaron los síntomas, al final son cuatro días los que están contagiando. Y es por eso que tanto el ministro como la solicitaria Paula Assa hemos reiterado en muchas ocasiones que es muy necesario que apenas se presenten los síntomas, inmediatamente hagamos aislamiento y al mismo tiempo vayamos a un establecimiento de salud para determinar si somos o no casos sospechosos y, en ese sentido, realizarnos la PCR. En relación al informe, bueno, primero nosotros lamentamos cada una de las personas que han fallecido en nuestro país y entregamos, obviamente, nuestras sinceras condolencias a cada una de las 13.000 familias de nuestro país que han perdido un ser querido. Creemos, y lo hemos dicho ya, que todavía no es tiempo de poder realizar una evaluación correcta. ¿Por qué? Porque se desconoce mucho de este coronavirus. Se desconoce mucho, por ejemplo, cómo es el comportamiento en cuanto a la relación al frío. Estamos comparando países que están en el verano con países que vienen saliendo de un invierno. Se desconoce mucho también cuál es la capacidad de testeo de cada uno de los países. Por lo tanto, todavía es muy pronto como para poder hacer comparaciones o evaluaciones de cómo ha sido el manejo de esta pandemia. Sin embargo, hay un indicador que es mucho más preciso y que aísla ciertas situaciones como, por ejemplo, la capacidad de testeo que en comparación a otros países, Chile, lo mencionó el ministro París, está en un muy buen nivel. Y en ese sentido, el indicador que aísla la capacidad de testeo es el exceso de mortalidad. Chile tiene un exceso de mortalidad en relación a otros años de un 17%, según un estudio que publicó el New York Times. Otros países, por ejemplo, Perú, 141%, Ecuador, 88%, México, 61%. Entonces, estamos hablando de que tenemos una tasa de exceso de mortalidad que, si bien es de un 17%, es bastante menor que la que tienen otros países. además, este mismo estudio compara el exceso de mortalidad con las cifras informadas por el Ministerio de Salud. Y ahí, sí, uno puede comparar. Y Chile no tiene un exceso de mortalidad no informado. Las cifras que nosotros reportamos a través del Departamento de Estadística de Información de Salud comprenden el 100%, incluso superan el exceso de mortalidad. y eso obviamente es una buena señal del trabajo que ha realizado el Departamento de Estadística durante toda esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Subsecretario, pero no le parece contradictorio resaltar las cifras de exámenes PCR y compararse con otros países que también están viviendo una realidad distinta versus lo que ocurre con la respuesta que me da respecto de los fallecidos donde da esa misma respuesta y no hay un reconocimiento de la desigualdad que hay en la región social porque son los países de Latinoamérica los que están liderando este ranking de muertes. Por eso hice una introducción en donde expliqué cuáles son las dificultades de poder realizar comparaciones hoy día. Y también indiqué que uno de los mejores indicadores es un indicador que aísla ciertos fenómenos pero no todos. Precisamente como usted dice puede que la desigualdad sea uno de los factores como también puede ser el clima y en ese sentido insisto creo que no es el momento en poder hacer comparaciones de evaluación de cómo se ha manejado la pandemia entre distintos países. Muchas gracias subsecretario. ¿Cómo están? Buenas tardes. El plan Paso a Paso ha sido modificado en varias oportunidades desde que se implementó dentro de esas modificaciones de aquí en el futuro ¿podría ser que los restaurantes que están en comunas de fase 3 puedan abrir sus digamos sus lugares internos porque hay muchos restaurantes que no tienen terraza y por lo tanto económicamente están agonizando y piden que se pueda atender en sus espacios interiores? Muchas gracias por la pregunta la doctora Paula Daza contestará esa pregunta con respecto a los restaurantes. Bueno, sí como usted dice nosotros hemos ido modificando fortaleciendo el paso a paso en función de la información que hemos ido obteniendo cómo íbamos aprendiendo y cómo ha ido avanzando la pandemia en nuestro país y por eso hemos ido hemos podido implementar una serie de medidas en algunos de los pasos. Con respecto a la situación de los restaurantes en el día de hoy en la fase 3 los restaurantes pueden atender en terrazas en los parques en los lugares abiertos y no aún en los lugares cerrados porque sabemos que hoy día los lugares cerrados tienen mayor riesgo que un lugar abierto y es por eso que los lugares cerrados con un 50% de aforo se puede atender en la apertura inicial. Obviamente vamos a seguir mirando las medidas nuestros indicadores y la evolución de la pandemia en nuestro país en función también con la pertinencia regional porque sabemos que la pertinencia regional hay que mirarla y evidentemente es lo que estamos haciendo y conversamos con las autoridades locales para poder seguir avanzando. En este momento hoy día mantenemos las medidas que estamos tomando que en la fase 3 las comunas pueden atender en terrazas y también en lugares abiertos pero no en lugares cerrados por ese riesgo sanitario. Muchas gracias doctora Daza. Siguiente pregunta. Hola ministro ¿cómo está? Buenas tardes. Lo quiero llevar al tema judicial y esta polémica que hemos sido testigos durante estas semanas de los correos electrónicos. Usted ha dicho que desde el punto de vista sanitario no hay nada que ocultar pero que si le piden los correos al voleo no se pueden entregar. Ha dicho el fiscal Armendariz que lleva esta causa le respondió de hecho a uno de sus inscritos tratando su propuesta de inútil. El alcalde de Recoleta que está representado por el abogado Ramón Sepúlveda ha dicho que abiertamente se está cometiendo el delito de desacato y de obstrucción a la investigación. Eso como resumen de alguna de las discusiones públicas que hemos visto en este caso. ¿Usted mantiene que falta una instrucción clara de la fiscalía ministro y lo otro saber si finalmente se va a acatar lo que dice el séptimo juzgado de garantía que a lo mejor a usted no le parece pero ya determinó la fórmula para entregar los correos? Bueno, nosotros hemos dicho que vamos a responder a la justicia y solicitamos que la misma Corte Suprema defina los criterios y estamos a la espera de ese pronunciamiento. Lo que pasa es que no tenemos claro cuáles son los correos que ellos solicitan en este caso me refiero al juzgado que usted nombra. Por lo tanto es por eso que hemos enviado un segundo escrito a la Corte Suprema para que la Corte defina los criterios una vez que tengamos los criterios hemos decidido que remitiremos la información cumpliendo las indicaciones y los mandatos de la Corte Suprema. Yo no he recibido cuáles son los correos que ellos quieren que nosotros enviemos. Si se clarifica esa situación obviamente que los enviaremos. No hemos dicho nunca que vamos a negar no hay desacato porque si tú no sabes qué es lo que te están pidiendo cómo se va a considerar eso es un desacato si a mí me dicen miren entreguen los correos tales y cuales se los vamos a entregar y punto pero nadie nos ha dicho qué correos cuáles correos qué palabras claves qué fechas qué temas entonces obviamente que esperamos más claridad para responder a esa pregunta. Pero lo que pasa ministro que el fiscal al vendario le reitero él dice que es el propio titular de los correos quien debe proponer cuáles son los excluidos dice que es labor de usted hacer ese ese trabajo bueno en ese caso si el fiscal tiene mayor o mejor opinión que la corte suprema esperaremos la respuesta de la corte suprema pero nosotros acudimos a la corte suprema para que responda a esa pregunta y no a la fiscalía respetando mucho al señor fiscal la contienda en este minuto está en la corte suprema y esto se liga mucho con la pregunta anterior porque se trata de decir obviamente que aquí hubo fallecidos relacionados probablemente con malos manejos con malas decisiones y no es así hoy día Chile es el país de Latinoamérica a propósito de la pregunta anterior que tiene menos fallecidos por millón de habitantes por día muchos países que se comparaban con nosotros nos han superado ampliamente y como decía el subsecretario esto es una cosa de tiempo mientras vaya pasando el tiempo y mientras vaya evolucionando la pandemia vamos a ir viendo los resultados y esas comparaciones que para mí siempre han sido odiosas por eso yo jamás he nombrado a otros países en relación a este tema muchas gracias Ministro muy corto usted descarta aquí que haya una maniobra dilatoria del proceso sobre todo pensando que la declaración de su antecesor va a ser el 11 de noviembre desde mi parte no hay ninguna maniobra dilatoria yo como usted muy bien sabe tengo un equipo jurídico que es el que responde los requerimientos de la justicia y los asesores son abogados yo no soy abogado y por lo tanto en base a lo que ellos redactan se responde a los fiscales al juez o a la corte suprema que tengan un muy buen día nos despedimos atentamente y lamento una vez más el fallecimiento de nuestra querida TENS del hospital San Juan de Dios porque realmente no merecía fallecer no merecía morir exigimos respeto a nuestros funcionarios transmitió el gobierno de Chile agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria y radioemisoras